Ahora vamos a invitar a un emprendedor social. Parte de lo que promovemos desde Endeavor es que emprender no es solo emprender para ganar plata, que nos parece que está muy bien si es hecho de una manera honesta, responsable y ética, sino también uno puede volcar su emprendedorismo en un montón de otros sectores, en el público, en el social, en un montón de distintas actividades. Y cada vez hay más emprendedorismo que cruza los puentes, emprendedorismo que cruza el sector privado con el sector social. Quiero invitar ahora a Alex Pryor. Alex, adelante. Les cuento quién es Alex. Es cofundador de Guayaquí, empresa cuya misión es restaurar 60.000 hectáreas de selva misionera para el 2020 y promover un sentido comunitario e inclusión social en mil familias mediante la producción de yerba mate y sus derivados. Este modelo de negocios logró una facturación de 15 millones de dólares en el 2011 y una penetración de 35% de las bocas de productos naturales en las zonas universitarias de Estados Unidos. Así que, bueno, es una historia súper interesante. Bienvenido. Gracias. Bueno, muchas gracias Andy. También gracias Endeavor por la invitación. Gracias Susana por el gran proyecto que has presentado recién. Porque también creo que le da un puntapié a estos nuevos proyectos que tienen como fin no solo un fin económico, sino que también un fin social y un fin ambiental. Y eso es un poquito lo que voy a compartir con ustedes hoy. Si bien vine con el mate porque me dijeron que era en la rural y dije, bueno, me voy a juntar con los gauchos, así que traigo el mate. Pero bueno, así fue como empezó mi proyecto. Y les voy a contar un poquitito introduciendo mi proyecto, el concepto de Empresas Regeneradoras de Vida. Es un proyecto que se acaba de lanzar en Río Más 20. Yo acabo de llegar hace 24 horas. Y es crear un sector económico de empresas donde se estén valorando la regeneración de ecosistemas. Ecosistemas naturales, pero también ecosistemas de comunidad. ¿Y esto por qué? Porque, digamos, vivimos límites planetarios. El Stockholm Resilience Center ha identificado nueve, de los cuales tres ya hemos superado los límites. El cambio climático, lo que es biodiversidad y los ciclos de nitrógeno. Entonces, Guayaquí, que es un nombre indígena de una comunidad en Paraguay, de cazadores y nómades, nosotros decidimos ponerle el nombre a la empresa en honor a estas comunidades indígenas, que es de donde se origina la yerba mate. ¿No es cierto? Y nos pusimos como misión restaurar para el año 2020 60.000 hectáreas de selva paranaense y generar trabajo o el sentido comunitario para mil familias. Y lo que hicimos fue cambiar un poco las premisas de los negocios, donde lo económico iba a ser el medio y el fin iba a ser lo social y lo ambiental. Esto nos costó bastante, porque, primero de todo, era un concepto nuevo en el año 96, cuando se estaba definiendo lo que eran triple bottom line businesses, por Emory Lovins, con su libro Natural Capitalism, Cannibal Forks, de John Elkington. Eran dos conceptos bastante nuevos, así que caímos un poco entre medio de ser una empresa y ser una ONG, una fundación sin fines de look. Y además, para agregarle un poco más al desafío, era la yerba mate en los Estados Unidos. Ahora les voy a contar un poquito. Este proyecto empezó con cinco amigos americanos. Yo fui a la universidad en California, en San Luis Obispo, y iba todos los días a la clase con mi mate y mi termo, así como me ven ahora, y me decían, no, pero no se puede fumar acá adentro, afuera no hay ningún problema, pero acá no fumés eso, si bien estás en California. Y dije, no, no, pero esto es nuestra bebida nacional. Nosotros tomamos yerba mate siete veces más que café, en la Argentina, en el sur de Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Hay una penetración del 95% de yerba mate en todas las casas. Creo que el papel higiénico está ahí, con la yerba. Entonces, poco a poco, tuve que empezar a introducir, más que el concepto empresario, queda la yerba mate, y donde todavía el mayor número de americanos no sabe lo que es la yerba mate. Pero bueno, yo creo que lo que sí había, había una necesidad. ¿Una necesidad para qué? Toda una alternativa al café, toda una alternativa a bebidas energéticas, una alternativa, o por ahí una excusa, más que nada, para encontrarse. Les gustaba mucho esto de compartir, esto de compartir un gourd, yo ni sabía cómo decirlo, y un bombilla, ¿no? Como dicen. Entonces, todo esto empezó, de alguna manera, a generar también una excusa para encontrarse, para charlar, y claro, para la hospitalidad, el simbolismo que representa la yerba mate para nosotros, pero con aspectos también de salud. Yo soy ingeniero en alimentos, entonces de paso, me empecé a estudiar un poquitito más cuáles sean los valores nutricionales que tiene la yerba mate, ¿no? Y todo esto, en su conjunto, fue como empezamos, ¿no? Y empezamos, también explicando de dónde viene la yerba mate, ¿no? En la ecoregión, de Paraguay, de Brasil, de Argentina, lo que se conoce como la mata atlántica o selva paranaense, cómo ya ha desaparecido prácticamente todo, queda solo un 7%, la mata atlántica, especialmente queda en pequeños productores, comunidades indígenas, parques nacionales y parques provinciales, ¿no es cierto? Entonces, fuimos analizando un poquitito cuáles eran las causas de la deforestación en esta área, como la industria de madera, monocultivos, agricultura, plantaciones de pino de lioti, especialmente en lo que es la provincia de Misiones, que son monocultivos, ¿no? Y las consecuencias de estas acciones, ¿no es cierto? Cómo va afectando el cambio climático, la erosión de suelos, la contaminación de las aguas, la pérdida de biodiversidad, solo para nombrar algunas. Y analizar también los actores sociales que viven en esta ecoregión, que cada uno tira para su propio interés, ¿no? En un paradigma, digamos, de competitividad y de éxito donde no se está realmente pensando en el cuidado del otro, ¿no? Entonces, cada visión es muy sectorial y no es una visión holística o una visión multisectorial. Entonces, nosotros dijimos, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo con la yerba mate que esté restaurando ecosistemas, que esté generando corredores biológicos, ¿no? Entre todos estos parques nacionales o los últimos remanentes de bosque atlántico en los pequeños productores o comunidades indígenas. Entonces, investigamos y nos dimos cuenta que la yerba mate crece naturalmente en la selva paranaense debajo de la selva nativa. Perfectamente bien se puede cultivar en un sistema agroecológico. Entonces, empezamos a imitar a la naturaleza. Simplemente imitar lo que ya ocurre naturalmente de hace siglos. Y empezamos a producir yerba mate bajo monte, orgánica, de comercio justo y todo esto, pero empezamos de alguna manera a internalizar los costos ambientales de producirlo. Ya proteger la fertilidad de suelo, la biodiversidad, el stock de carbono. Entonces, empezamos a realmente a regenerar vida nuevamente y generar corredores biológicos entre cada una de estas áreas y estos remanentes de bosque atlántico. Esto es un poquitito para mostrarles un caso en Argentina, en Andresito, que queda al lado del Parque Nacional Iguazú, una de las zonas de mayor producción de yerba mate, cómo es el común denominador. La yerba se cultiva bajo sol. Yerba soltera, dicen en Brasil, que me parece muy simpático. O sea, solo está la yerba y nosotros de a poquitito lo que hicimos fue empezar a plantar árboles nativos y también a dejar un poco la regeneración natural del bosque atlántico. Y esto es como parece y es como es después de 10 años, donde aumenta el stock de carbono de 30 toneladas por hectárea a 120 toneladas por hectárea. Entonces, empieza a internalizar, a generar vida en el suelo y a internalizar los costos ambientales. Y ese era el foco para nosotros de este emprendimiento. Era, ¿cómo podemos vender un producto pero internalizando los externalities, las externalidades, los costos sociales y ambientales de producirlo? Regenerando ecosistemas, generando beneficios sociales, de inclusión social, que es donde se pone a cada uno de los actores en los centros de los procesos de desarrollo. Y de esta manera vamos celebrando la humanidad del vínculo y no la competencia de tratar de sacarle el mejor precio al productor, ¿no es cierto? sino el de colaboración mutua. Y de alguna manera fue funcionando, ¿no? Fue empoderando, fue generando producción, fue generando colaboración, seguridad, ¿no? Fue realmente de alguna manera humanizando el vínculo comercial, ¿no? Porque siempre está la pata económica, no nos olvidemos de eso. pero no era nuestro fin ni tampoco el de los actores sociales viviendo en la selva paranaense, ¿no es cierto? Entonces empieza lo que es la educación, los derechos laborales, pero también la educación de ellos hacia nosotros. Por ejemplo, para los H. Che Guayaquí, que es esta comunidad con la que nosotros trabajamos en Paraguay, para ellos dormir la siesta es trabajar. Imagínense, lo que serían nuestros jefes nos echaría las patadas, ¿no? Entonces estoy durmiendo la siesta, estoy trabajando. Bueno, pero ellos, miren, miren qué interesante, ellos dicen, tienen que estar descansados para tomar una buena decisión. Ellos por ahí toman mate o tereré con sus familias por cuatro horas. Y para ellos eso es trabajar. ¿Por qué? Porque tienen que darle tiempo a su familia. Tienen que conversar con su familia. Y si no lo hacen, genera un prejuicio social que sale mucho más caro más tarde. De violencia, de falta de interés de los jóvenes, en la educación. Entonces esto va generando realmente también el trabajo en equipo. Y va de alguna manera construyendo puentes sectoriales. Y vamos generando espacios de encuentro multisectoriales con distintos empresarios, con comunidades indígenas, con entes gubernamentales, del INTA que van investigando, de Brasil, Paraguay, Argentina, donde se encuentran los productores. Y van de alguna manera aprendiendo de las diferencias. Y ahí empieza en aparecer todos los beneficios económicos. Ya como consecuencia ¿no es cierto? A todas estas acciones. No es una utopía, es completamente viable. Para nosotros ha funcionado y nos ha permitido internalizar los costos sociales y ambientales. Producimos en gran escala, nos está yendo bien en los Estados Unidos, se genera cada vez mayor conciencia sobre el producto y se va generando de alguna manera a través de todos los actores, el consumidor, los accionistas, los inversionistas, el productor, un agregado de valor. Un agregado de valor que va regenerando el sentido comunitario. Estamos muy hippies, totalmente, en California, recorriendo puerta por puerta todas las tiendas naturales. Pero poco a poco fuimos de alguna manera generando conciencia en el consumidor de que se puede consumir responsablemente. y que se puede generar una diferencia. Y de esta manera empezaron a aparecer los compromisos compartidos. Cadenas de supermercados en Estados Unidos que dijeron nosotros también queremos sumarnos a la misión de Guayaquí de restaurar 60.000 hectáreas y generar el sentido comunitario a mis familias y dar trabajo. Dijimos, bueno, macanudo, ¿por qué no? Y con muchísimos beneficios comerciales. porque esto nos da espacio en punto de la degóndola donde no tenemos que pagar absolutamente nada. Todo lo contrario. Nos dan total libertad para crear e innovar lo que querramos justamente en la puerta final al consumidor. Y empieza a ocurrir lo imposible. Empiezan a aparecer justamente como Don Miguel cebadores americanos que te preparan el mate más rico que tomaste en tu vida. la gente empieza a elegir y apostar por el estilo de vida más que por el éxito económico. Y esto se viene. Se viene con todo. Se viene y es una necesidad que está realmente a piel de flor. A flor de piel. Y se hace sin duda un análisis del ciclo de vida del producto y qué tipo de impacto y qué huella tiene y cuánto emitimos en producir el producto desde el packaging a secar la hierba. Y nos encontramos de repente que secuestra más carbono la hierba. Esto solo para mostrarles un indicador de las emisiones de dióxido de carbono y cuánto carbono se está secuestrando por producir hierba mate bajo sombra. ¿No es cierto? Y nos encontramos con que el producto el medio kilo de hierba secuestra medio kilo de carbono después de toda la huella de carbono. No la podíamos creer. Tuvimos que volver a hacerlo. En realidad lo hizo una empresa que se dedica a hacer este tipo de auditorías y dio cierto. Entonces se consume la hierba desde Hawái hasta Boston en todos distintos lugares en los Estados Unidos únicamente en Estados Unidos porque ahí es donde empezó la empresa junto con todo el grupo de universitarios y empieza a generar valor. Toda esta cadena empieza a generar valor. Como dice acá todo tiene precio pero ya pocas cosas tienen valor. Pero la gente está buscando valor. En todos lados especialmente en los Estados Unidos los indignados en cada una de las ciudades en Estados Unidos es exactamente este es el tipo de producto de empresa que están queriendo apoyar. Que se quieren comprometer. Y el compromiso compartido ya lo hace público. Yo ya no me puedo lavar las manos y decir ah no ya me cansé y hacerlo por 24 horas porque perjudico al otro. entonces este compromiso compartido genera más compromiso y más persistencia. ¿No es cierto? Tenemos distintas instituciones desde el Global Clinton Initiative hasta fundaciones como Avina que nos han apoyado el modelo y nos vienen acompañando ya desde los últimos 10 años. Somos una empresa B que es los Big Corporation que hay más de 500 en Estados Unidos y se ha lanzado acá en Argentina Chile y Brasil también lo que se llama Sistema B que es una certificación a empresas. Es un informe de alguna manera de la huella de carbono del impacto social de la transparencia la gobernabilidad la democracia en la empresa. La democracia es el balance de poderes en la empresa donde no todas las decisiones pasan por una persona y donde también el sistema B o estas Big Corp lo que ha logrado es cambiar la legislación en nueve estados en Estados Unidos a fin del año pasado en California donde ya no protege más únicamente el interés del shareholder sino que protege la misión de la empresa y le da un marco legal para que la empresa pueda continuar consumición social y ambiental clave fundamental hay casos como Ben & Jerry que tuvo que vender a Unilever porque si no los shareholders los accionistas iban a hacer juicio ¿no es cierto? y de ahí es donde se inspiró Jay que es uno de los fundadores de Big Corp para justamente crear este nuevo sector económico de empresas B y certificarlas y uno puede entrar online y llenar un formulario y ver cuál es la huella justamente transparencia de impacto que tiene hay desafíos miles hay preguntas sin responder montones y me encanta que hayan más preguntas sin responder porque eso es lo que me enseñaron en la universidad en Estados Unidos es aprender a través de las preguntas y generar más preguntas todavía ¿por qué no? ¿por qué sí? y seguir preguntando y seguir innovando y seguir creando pero creo que podemos abordar tal vez nuestras empresas desde un sector multisector y no sólo el económico sino el social el ambiental como dijo Susana con su vino ella apuesta en la sustentabilidad en el emprendimiento que le va bárbaro pero ella es consciente de lo social y lo ambiental bueno se viene se viene un mar de empresas y de emprendimientos de esta manera donde lo que más buscan es ese valor social y ambiental donde también se está ya hablando de cambiar el sistema contable donde los costos sociales y ambientales las externalidades al internalizarlas se convierten a convertir en activos sociales y ambientales de la empresa que fue el caso de Guayaquí que exitosamente pudimos vender acciones a un valor arriba del del mercado porque le incluimos un activo social y ambiental lo imposible empieza a ocurrir y esto sin imponer esta necesidad está ahí y al colaborar la verdad que bienvenida la competencia pero esa competencia de colaboración ¿no? de ganar ganar como dice Nash ¿no? así que imagínense por ejemplo si en empresas como Guayaquí ¿qué tipo de impacto tendrían? ¿no es cierto? ¿puede ocurrir eso? ya está ocurriendo en Argentina con empresas como Cielos Patagónicos que es un desarrollo inmobiliario en la Patagonia en la zona del Chaltén que está recuperando ecosistemas mi finca bio de Ale Bianchi que está haciendo también vinos con la regeneración de suelos con sistemas biodinámicos ¿no es cierto? Sambason que con el Azaí en la zona del norte del Amazonas en Brasil están ya recuperando más de un millón de hectáreas y Obis 21 que es un conglomerado de empresas en la Patagonia ya están recuperando más de 5 millones de hectáreas con Landa Melino y vendiéndole a Patagonia y se me acaba el tiempo así que los invitamos a este movimiento a estas nuevas empresas a todos los emprendedores que se quieran sumar bienvenidos muchas gracias